DJ Joy El combo de los 15 Imaginando que estás amándome como ayer Delirando Si no tuviese mal tratado como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubiese valorado en la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Dímelo corto mío, DJ Joy Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer ¿Y qué es? Y es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Sube y a ver Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor Tráeme Romo, tráeme Romo Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Dímelo doctora, la doctora Sonrisa bonita, la doctora Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar No le bajes, DJ Joy Síguelo, síguelo No le bajes, DJ Joy No le bajes, catador Pero eso es lo para la dura dólar Mi hermanito Lumica La doctora David que el menor Fiesta, fiesta Síguelo La doctora David que el menor Me propones No me tocas condiciones Solo déjate querer Qué calientes, qué ligeras son tus manos Recorriendo los rincones Que me nublan la razón Olvidando que yo no soy libre Y que no tengo alas Yo te invito a volar Conmigo, amor Solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca sigo Yo quiero ni por un momento Bonito Apartarme Dímelo Richard Barbershop Mariela, Mayreni Dile Conmigo, amor Solo conmigo Yo te voy a enseñar Porque no también Dale Priscila No quiero ni por un instante Que tú dejes de amarme Porque solo a tu lado Puedo alcanzar el cielo Pero eso es lo para Neidy RD José Luis 0044 José Luis Mi hermanito Benny La mente maestra I am Benny Combo los 15 USA Familia C15 Dímelo Benny Que locura que abre Nunca me propones No le pongas condiciones Solo déjate querer Que caliente que ligera Son tus manos Descubriendo los pedazos Más ocultos de mi Este es el mejor ambiente Sin dudas Más퍼 Más Este es el mejor ambiente Me dices que quiero Y desnudar tu cuerpo Por el componga Conmigo, amor Solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca has ido No quiero ni por un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me das hija M.S. Tapia Mis amigos macumberos, saludos No te voy a enseñar Lo que nos ha aprendido No quiero ni por un instante Que tu dejes y amare Porque solo tu lado Cuando alcanzar el cielo No le bajes DJ Joy No le bajes Catador Aquí están ellos La gente fuerte de High Quality Barber Shop En la East Trimont, Bronx, New York Dímelo Robinson, High Quality Según va pasando el tiempo Me voy aferrando más a ti Tanto que no puedo soportar Que no estés aquí En vano trato de buscarte Y no puedo hallarte amor Necesito de tus brazos Y también de tu calor Quiero verte Necesito tu presencia A mi alrededor Si no estás No estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir Alejado de ti Ni un instante más Ay, quiero verte Para darte calor y pasión Que te quemen por dentro Para hacer que te vibre en la piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti Te entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte Quiero verte Necesito tu presencia A mi alrededor Alma, vida y aliento Alma, vida y aliento ¿Qué tú dices esta hora, hombre? Te propongo Que regreses Sin preguntas Ni reproches No me importa Si el amor Fue tu equipaje No me importa Tu pasado Solo quiero Tu presente Te propongo Simplemente Que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo Simplemente Que seas mi terruño Y buena suerte Y buena suerte Te propongo Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Oye ahora Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Mi manito Rubén Segura Rumana Muebles Rubén Segura Gribial Segura Saludos Los míos Me haces falta Ay Ay Quisiera amarte Hasta el cansancio Dime la Huilda Ay Ay Si tu no vienes Iré a buscarte Ay Ay Al fin del mundo Si es necesario Para mi Vámonos Carol José 809 Simplemente Mis amigos Lumica Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Ay mi madre Son ellos Vamos Con el despertador En la mesilla Que tengo que volver A la otra casa Antes que salga El sol Me iré De prisa Tendré Que amanecer En mi otra cama Iré por la ciudad Casi desierta Con el sueño Mejor entre los ojos Con la velocidad Del que regresa Para escapar Para escapar del sol Que lo de todo Ser amante Querer y no poder Vivir al sol Ay mi madre Ser amante Que estas bebiendo Que estas bebiendo Dime Una flor de papel En el amor Ser amante Entregar Lo mejor Lo mejor De cada instante Ser amante Que es difícil Que es difícil Mi amor Ser amante Dímelo Arita La bella Rosy Casput Casaputa Kenny Gómez Dímelo Johnny J Dímelo Eli La gente fuerte The World Dream En la avenida Enriquillo Número 3 The World Dream Eli 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 Tempranito 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 La que me gusta Tengo nada Porque perdí Tu amor En el cielo Dímelo Sadie Pimentel Ser amante Agüila Mieses Querer y no poder Vivir al sol Ser amante Una flor de papel En el amor Ser amante Entregar Lo mejor De cada instante Ser amante ¿Qué se siente eso? Que es difícil Mi amor Es ser amante Estamos disfrutando El mejor ambiente Con el catador DJ Joy No le bajes Catador No le bajes DJ Joy El amor Es rozar Con las nubes Yo como el sol La emoción Que nos une Sentir que la tierra Se nos quema por dentro Darte tú, darme yo Escapar con el tiempo El amor Es la guerra Y la gas Sueño sin fin Entregar cuerpo Y alma Más que un deseo Más que un deseo Es un sentimiento Son lazos que atan Tan bellos momentos ¡Qué bonito! Hacer el amor Es pasión que desarra ¡Sí! Fuerte tormenta Que viene y te atrapa Es brisa sutil Que te lleva hasta el cielo Y te deja enciagado De amor y deseo Hacer el amor Dímelo José Tupía Todo el tiempo Darle a la vida Bailar Mari Javier Saber que nosotros Están indiferentes Amarnos a mojo Mañana y por siempre ¡Qué lindo es el amor! ¿Pero cuánto se gasta? ¿Cuánto se sufre? Lo único inicio bonito Son los de los amores Después no Hacer el amor Es fundirnos en uno Un cuarto sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día El amor es gemer Atención camareros Lo solicitan por esta área Camareros Tu vuelta en llamas Recorres mi cuerpo Me das nueva vida Y sé que no he muerto Hacer el amor Es reír todo el tiempo Darle a la vida Bailar con el viento Saber que no somos Están indiferentes Amarnos a mojo Mañana y por siempre Hacer el amor No le baje DJ John Cuartos sin luz Dos cuerpos Pero eso es lo para Lorena Fuerte abrazo Ariel Pérez 80 Seguirnos amando Hasta el nuevo día Hacer el amor Es un sentimiento Son lazos Que atan tan bellos momentos Hacer el amor Fuerte tormenta Cuál brisa sutil Aquí te lleva hasta el cielo Hacer el amor Sentir tus labios en llamas Recorrer todo mi cuerpo Ponme otra Joey Ponme otra Dos cuerpos en uno Voy Amando olvidar el tiempo No le bajes DJ Joy No le bajes No le bajes catador Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de la tele Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera Ildemaro Torres Se fue apagando el cuerpo Muy duro En silencio Dímelo tú Lile El aduanero Dame descripción Y despertó ¿Quién le habría robado Su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Tiene el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conmigo Cántala si te la sabe ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá despertado? Ponme otra y le paro yo esta ¿Quién le habrá besado? Ildemaro Torres Quedo vacío en cada entrega tuya Estás abusando, catador Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Eso me trae recuerdos Que no liberas tus ansias Ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces Te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre Profunda esa Sacudas mis ansias Por llegar Dímelo Candy Lumica Quiero sentirte sin María Javier Tener sexo Wild Dog Solo por instinto Jenny Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Otra vez de malo Joy DJ Joy El combo de los que se Pero Pero No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Bálvaro Instantes felices No dejo que el tiempo Destruye Será que No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mi Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo Pero eso es para Aurit Abad Y sabes que aún Laurita Digo que yo puedo y quiero Dímelo Keila Santos Quiero el beber tu veneno Embriagarme de su José 809 Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente El combo de los 15 DJ Joy No le bajes catador No le bajes DJ Joy Eso le recuerda a una novia Que se le murió de psicote Y si tu novia tiene psicote Hazle el amor con los tenis Ramón Fernández El cuñado Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Y ha sido así Que triste estoy sin ti Acerco a la ventana De recuerdos Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cántala tú hombre Si vives para darte Si siempre se va Y lo duro Dale mare Javier Yo te di Todas las noches De mi amor Y vivir Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tráeme el romo Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Saludos para mi gente De los Estados Unidos Que está siempre activo Con nosotros Saludos para mi hermanito Luis Reyes Luis Búsqueda La percha humana El alcalde de New Jersey Suavecito Suavecito Es que me has dejado Porque yo Me enamoré Es algo que me rindo A tus pies Y mi orgullo Es un payaso Que murió por ti Dime Díselo Díselo Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo No le bajes Yo siempre vivo Ya no aguanto más Es que el alma A veces ríe Y a veces Sufre Y como Maireni Mariela Dime por qué No hay más Que me has dejado De amar Porque yo Atención camareros Camareros Y es algo que me rindo A tus pies Y mi orgullo Es un payaso Recogiendo las botellas Vacías Por favor Dime por qué Se me acaba Y el tiempo De vivir Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo Y triste Mi alma morirá Y es que el amor Me gusta No se acabó Me quedo solo Y triste Mi alma morirá No le bajes DJ Joey No le bajes Catador DJ Joey Salo para DJ Mi hermanito Canano Ese duro Canano Talento Un anochecer En el mes de abril Fue la historia Dímelo Nono Barber Shop Dímelo Nono ¿Cómo? Y te vi brillar Sola frente al mar Tan hermosa Jairo Tapia Mi hermanito La gente de Nagua Dímelo Jonás Algo de fuego Había en tus ojos Algo de fuego Había en tus ojos Dímelo César Angie Francisco Uy Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego Había en tu cuerpo Que nos llevó Hasta la locura Dile Mujer prohibida Amor de hombre Este es el mejor ambiente Hombre Y es que me arrastras Hacia la locura Lo dudas Del cielo al infierno De tu cuerpo A la luna Amor de tonto Mujer prohibida Amor de otro Que te arrastras Hacia la locura Dímelo Cepín Arre Un beso a la luna Anderson Cepín Del mar a tus ojos Dímelo Kim Pena Lumica Angie Amor de tonto No le bajes T.J. Joe No le bajes Catador Disfrutando del mejor ambiente Es este Sin dudas Cero ayudante De bebida Atención Juquero Por favor Camareros Atiéndela bien Que ya entre Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Pide mami Pide, 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 pide Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del tracer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Pórtate bien Pórtate bien Para que nos volvemos a ver Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del tracer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Señores, tienen que tener cuenta Cuando una mujer hace un chuipi Chuipi Los chuipis son peligrosos Los chuipis son peligrosos Chuipi Mi amor, ¿qué te pasa? Que debo la casa ¿Cómo? Chuipi Mi amor, ¿qué te pasa? Tengo que pagar la universidad Mi amor, ¿qué te pasa? No tengo dinero El carro sin gasolina Los chuipis son peligrosos Cuidado con eso, catador Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que hay Crecí Chofán a mí, que me crié con los chinos Una objeción inmensa por hacerte mía Patá, brulí Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por temas luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que refleja mi triste derrota Doctora Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Estamos gozando esta noche ¿A quién le darás? Salsa, hombre, salsa Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que ayer por ti sentía Tienen dos semanas de amores Y ya ella quiere un blanqueamiento dental Bárbara Cepíllate con bicarbonato Ayúdame Las cosas se ganan Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y por temas luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que por ti sentía ¿Y a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que ayer por ti sentía ¡Síguelo, Joey! ¡Síguelo, Joey! ¡Síguelo! El cantador DJ John Salud para Kenny Gómez Dímenos Jairo La gente de Nágua Es Merlin El Farru Rafalito Arte Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Que de pronto un recuerdo Que iluminó la mirada Sabrán que estaban hablando de ti Que no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Se puede beber Sueño contigo Sueño contigo Sigue el fuego, sigue el chipeo Sigue el fuego Aquí no se está medianteando Si te preguntas qué pienso Cuando me ves distraído Yo te miro en silencio Y sin querer me sonrido Sabrás que siempre se trata de ti Porque despierto dormir Dímelo, suco Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Esta sí me gusta a mí Mi hermanito Chico Candado dice Que anoche él se soñó que era millonario Oye, anoche él soñó que era millonario Y lo despertó una gotera Oye Qué buena suerte he tenido en conocer Qué lindo Qué lindo Y más aún que te hayas fiado Tengo un poco dormir Te jugaste todo a nada Al quererte Pero te juro Que no te vas a repetir Dominicano, canario Síguelo Y no te miento Y no te miento Cuando te digo que te amo Bonito sueño el tuyo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Miguel Lagombra, mío Para que sepas Que tú eres todo Cántala conmigo, por favor Dice Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y es la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Suavecito entonces Esa salsa me puso romántico Y me voy en esta línea Llegó el tuyo Llegó Tony Vega No le bajes catador No le bajes DJ Joey Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu vienes Vuelvas a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Ponme pal Joey, ponme pal Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega tu tajo Y haremos el amor sin condición Haremos el amor a media luz Haremos el amor Marielis te gusta A manos llenas Tu salsa Marielis Un solo corazón Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Temor de azul Haremos el amor Apasionados Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor DJ Joey El mundo de los 15 Bonita Tony Vega Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir Salud para DJ Papo Crazy Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe La gente fuerte de WHVIP en la 27 Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar DJ Papo Crazy Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un niso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más No le bajes DJ Joey No le bajes catador Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Oh Dios Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo Soy pa' ti, hombre No se te olvide Mi manito Cordones Saludos Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda Mi manito Clevel Respeto y cariño, hombre No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Dale Jairo Tapia Síguelo, hombre Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Te diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Yo, Mayri Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que Nunca a él No eres feliz Tony Vega No le bajes Catador Pero eso es para Saidi Pimentel Yo te serví solamente Para despertar Sus celos Yo fui la pieza inocente Con que se basta el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta Para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado Tan entregado Tan ciego Ayúdala Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto Dímelo a Saidi Chimariel Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de carnada Con que atraer a aquel De quien seguías en secreto Enamorada Fui la carnada Y cuando sorprendí Con que pasión Él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor Que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Alguien con quien jugué A tu apasada Sigo con Tony Sigo, sigo Son las salsas que tú me pides Las salsas que tú solicitas Tony Vega Catador Es que tú Si Es un pobre iluso Díselo No llores, no llores Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Dale Wilkins Vamos dile Cordones Que te olvides Sigue Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tu... Esto es en vivo Esto es en vivo Señora, esto es en vivo Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras Dímelo David el Menor No lo quiere Carol No lo enga... Dímelo Casey Pimentel Vamos dile... Mariela, Mayreni Bartolino 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 Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con... Una más de Tony Vega, una más Dile que solo mis labios... One more, one more Brillando sobre tu piel Una mujer enamorada y dispuesta a lo que sea Ella hace lo que sea por ti Si está enamorada Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Que Dios libre a las mujeres de un hombre tacaño Escapas de todo por robarse un beso Que Dios te libre Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Ella es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Dale japonesa La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Que Dios te libre de un hombre tacaño Pero recuerda que la mujer que no produce No tiene derecho a estar celando Yo soy para ella un jardín prohibido La mujer que no produce Sabe bien mi historia No tiene derecho a estar celando Nunca le he mentido Es una nueva ley Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora ¿Cómo es? Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Es una nueva ley Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando le... Y el hombre mantenido Que aguante su cuerno tranquilo Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paz Síguelo, Joey Este amor de... Síguelo, Catador Ella es Ella es Síguelo, Joey Síguelo, síguelo Contigo aprendió de la... Contigo Conmigo se sintió mujer Ay, hombre Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Mi hijo fue rompera que les quema Darle un sitio como... No le digas eso que lo oyes Dime ahora qué buscaste ya Ay, no está Si tu tiempo ya pasó Tal y dream, hombre Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda con... Dímelo, Brenda Estefi Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Dale, brujo mío Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigue su corazón Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Pero eso es lo para mi gente de Nagua Salud para DJ Jerry Y también para DJ Alex Dímelo de Eirolin Rafaelito Arte La gente fuerte de Tali Dream No te fuiste con otra Esmerlin El Farru Ella quedó de ese Carlos Lavandier La gente fuerte de Casa Brugal Saqué de aquella obscuridad El Buda de Nagua Con ese niño a punto de llegar Dame la historia otra vez Dime ahora qué buscaste ya Dile Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo ¿Qué? ¿Qué? Tú se acuerda ya de No se lo diga Aprendió a quererme a mí La salsa que identifica 95 grados de salsa Con el gato Peter ¿Verdad que sí? Otra vez, otra vez Esa salsa identifica esto Esta salsa Identifica el gato Peter Mi papá 95 grados de salsa Araña Araña al hogar Eres en mí Fuerza infinita Todo lo que había deseado Hasta hoy Un despertar en la oscuridad Un sueño hecho realidad Todo lo dicho Pensado o escrito De lo que siento Quedó detrás A Fernández Porque no hay leyes Que impidan que frenen Mis ansias Que encienden el fuego Que arde por dentro Al besarte Para decirte amo Me basta Solo con encontrarte Que no veo Dime Que me transporta Como en un sueño Que me estremece Sin decir palabras Para decirte amo Me basta Solo con abrazarte Saludos para Aris Leida Para sentirte amo Dímelo Casey Síguelo Voy a estrecharte Voy a abrazarte Para que sientas seguridad Caricias nuevas Que muestran Mi forma de amar Te quiero estrenar Disfrutaremos Un nuevo sentir Juntos buscando El mismo fin Te amo por dentro Y por fuera No pongas barreras Ven siente Lo bello La salsa de mi papá El gato Peter El hombre Canta Para decirte amo Me basta Solo con encontrar Tu mirada Que me transporta Como en un sueño DJ Factory Mi hermano te quiero Vesas sin decir DJ Factory Para decirte amo Me basta Solo con abrazarte Y mirarte Para sentir Que el mundo Es nuestro De nadie más Ponme otra Joey Atención camareros Por favor Recógeme La botella Es vacía Que no quiero Que pase nada Esta noche No quiero Que nadie Se pique Se corte Las venas Estamos disfrutando El mejor ambiente Animación del Catador DJ Joey Combo de los 15 Programa QTV Ubícate Punto com Siempre a tu disposición Un servidor El cantador DJ Joey Haz Hernández Dímelo Saidi Salsista hombre Déjame despertar Con un beso En la verde mañana Que te espera Déjame celebrar La primavera En el divino Largo de tu cuerpo Déjame recorrer Ese universo Que conozco Sin límite O frontera Déjame descansar Sobre tu pecho Te calienta mi piel Como la vera Déjame repasar Tus accidentes Repasa lo que tú quieras Detenerme a palpar Cada medida Salud 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 Humedecer Tus ojos Y tu fuente Y penetrar Al fondo De tu vida Déjame demostrar Que 10 Noviembre Purifican El alma Y el deseo Que al abrazarte Aún mi cuerpo Tieble Y relajado En paz Me duerma Luego Espérselo para Oriedi Castillo María Javier Escania 25 Dímelo Carol Dímelo Angie Sigo con la que tú me estás pidiendo Vamos a complacerte En esa misma línea La tengo Suéltala 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 Cuando parará La lluvia En mi corazón Attención Camareros Cuando dejara De hablarme Con tu voz Slow Dale Busco y no Encuentro Suéltala Está despierto Y no entiendo Cuando parará La lluvia En mi corazón Te contaré La historia Fue diferente A las demás La guardo En la memoria Herida Que no cerrará Jamás La conocí Una tarde De esas que llueven Sin parar Díselo Una mirada Suya Y algo en mí Empezó a girar Y entonces Nos amamos Sin sentidos No entendí Cuando me dijo No quiero Que me busques Nunca más Un rato De locura Y nada más Y ahora lluvia Dile que no fui Tan solo Una aventura Que piense en mí Como yo en ella Dime cuánto Parará la lluvia En mi corazón Salud para Pedro Antonio Chico Best Records Ya pedacito Para complacerlo a todos Papo Crazy Vámonos papo Salud para Deyanira Méndez Dímelo Angie Rubén Segura Rumana Muebles Dale Rubén Llevo una hora Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord se lo ename Se hacía duro Harold Chacabana Así Harold Chacabana Dice De vuelta De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si las contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Rachel de la Cruz Harold Chacabana Chacabana Tour Dímelo Saudi Nono Barbershop Dímelo Ángel Canano Súbelo Canano Era la tercera vez Que en este mes La veía La cuarta vez No llegó No dio señales De vida Linda, bonita Chaca Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord se lo ename Y me di a cama Cántala conmigo por favor De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Si no es contigo No es por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Canta Chacabana De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y van perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Pero un saludo para Giselle Y presiento que Giselle Suárez Jamás lo será Salud para Eribelto de cumbleaños Así que felicidades para Eribelto de cumbleaños Así mismo es Eribelto de cumbleaños Happy Birthday Eribelto de cumbleaños De parte de Giselle Eres parte del cuerpo Que del cuerpo se ha ido Pasado que vive Se escucha el latido Estado de coma Que me juega una broma Perfume muy caro Que ha dejado su aroma Una caja fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo No ha sido tocado Eres el extremo De lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha estado Eres tinta y delebre Como un mazer rico Como un punto fijo Que no tiene sufijo Noches y luna Que no tiene estrellas Ríos sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos y nada Parque sin niños Eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote ¿Dónde está Kelina, Will? Salud para Kelina Key Love Secreta Sin guerra Y sin trenta La que descaje Sin ninguna fiesta La parte segura Cuando juegas o apuestas Viajero en el camino Sin tiqueta Y sin La exclusiva De lo indisoluble Tú la parte soluble Dímelo, Jarlon Rabelo La arena Que se borra en la arena Peso en la boca Que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo han vivido Eres tinta y telebre Como un acertijo Como un punto fijo Que no tiene sufijo No que sin luna Que no tiene estrellas Ríos sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos y nada Parque sin niños Grupo Nietzsche Grupo Nietzsche Hombre Cariño Y estoy amándote No le bajes Joey No le bajes Catador Grupo Nietzsche Si me besas En la boca Ternura Si me besas Al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzudar Un camino A la felicidad Entre paredes Rosadas Un sueño Dímelo Tejeda Joel Que no quisiera Nunca desventar La magia De tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya lo sé Atención camarero Repíteme esto por favor La magia Tráeme otra botella Que esta se acabó Camarero Oh tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Si hay miseria Que no se note Si hay miseria Que no se note Préselo para el José 809 Hermanito el José 809 Mío En mi cuarto Solo frente al luchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza Que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre Cuando tú no estás En el cielo Ya no quedan nubes El horizonte Está en la inmensidad Así de grande Como lo que yo siento Ahora ya sé Que de mí Nunca te miras La magia de tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no sé Atención juquero Por esta área Por favor La magia de tus besos Triking Triking Mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Síguelo Síguelo, síguelo Joey Síguelo, catador En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma plaza No le bajes DJ Joey No le bajes Con la misma arena Para arriba Saludos para Vargas Rosy Mateo Saludos En el mismo lugar Sigue Cartagena Camareros No tembló la tierra No se calmaron Las olas del mar No hubo flores En mi sepultura A mi dolor Reencontré la cura La iglesia Está en la plaza La calle Que era latrio Sigue oscura Y nadie acuso Al alcalde Por hacer Con el pisco Travesuras No se acabó La magia El campo Sigue verde Y plana La llanura No se cayó Mi perro Que otro patio Cuida Cuando demoro Cuando no Y al despechado Todo le pega No se escapó La lora Y aún sigue hablando De todas las señoras Y vio amanecer Tu son la aurora Y no deja de salir Que te botaron No causó El efecto Que imaginaste No me hizo El daño Que tú pensaste Ay no llore No llore más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Que no Si Y no sentí la ira Que pasa lenta Que es la que haces Trago Y con el tiempo Aumenta Solo traté de olvidar Ni más faltaba El trago amargo Que tú me dabas No cambió el horario El tren de siete Lleva el pan Trae el diario No se paró La mula Que el arado Arrastra Y la pobre Sigue munda Bastando está El bisonte La llena No da tiempo A traer Para una princesa Un consorte Sueños de un plebeyo Que hay al norte Y a las estrellas La luna En otro sitio Sigue bella En pleno verano Marbella En el mismo lugar Sigue cartagena ¿Y qué pasó? No causó El efecto Que imaginaste Que no No lloraste No me hiciste El daño Que tú pensaste No le bajes Cantador No llores Más De lo que creíste Baby No hiciste falta Cuando te fuiste Dile Y no sentí La ira Que pasa lenta Que es la que hace Estrago Y con el tiempo Aumenta Solo traté de olvidar Mi más falta El que El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas Es el trago amargo Hombre Olvida todo eso Dedíquele esta Muchas gracias Corazón Por lo que fuiste Una vez Por todo el tiempo Disfrutado Y por tu sinceridad Siempre agradece Me supiste Compre No importa lo que pase Las relaciones Son así todas Muchas gracias Corazón Sabió usted Que en la relación Muchas gracias Usted conoce A una persona Muchas gracias Corazón El amor Empieza con una mirada Crece con un beso Y normal Termina con una lágrima Así es el amor Que lindo Pero cuánto se gasta Muchas gracias Muchas gracias Corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo Disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste Y me llenaste de amor Por eso siempre Te querré Aunque lo nuestro Acabo Pido a Dios Que no sufras Un tormento Y que reine Siempre en ti La felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Quiero a Dios Que se cumplan Tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro Es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Dicen por ahí Que es mejor pagarla Que enamorarse Mi hermanito Cordone ¿Qué tú dices mi hermano? ¿Tú qué sabes de eso? Oye Me han contado Que te ha ido mal No le bajes DJ Joey no Lo has pensado bien Y quieres regresar Dale Cordone Ya no encenderás La llama de mi amor Y Cleber ¿Dónde estás? Oh no Ya no Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte del ciclo Y estoy Y estoy Mejor Mejor Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque de rodillas ruegues No seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque muerta Pongo pasarás A ser una Por dormir Por dormir Dímelo Anakas 1410 Avatar Juca Mío Scania Con la calma Reina la soledad Real Love RD89 No hay problemas Ni cuentas que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Que fue tuyo Pero no más Dile Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque de rodillas ruegues No seré Parte de tu vida La exclusiva Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque muerta Pongo pasarás A ser Una flor Dormida Yo me imagino Ese balón ¿Quién miente más En una relación El hombre o la mujer? Saludos para el Chelaco Mío personal Chelaco La gente fuerte de Omega Chelaco Síguelo Tengo en mí Una amiga Que siempre insistía Me ganó por cansancio Y un día Con ella salí No me pongan a mí Viva DJ Joe No ¿Quién miente más? De sus ojos preciosos De mí Sí Te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname Si es que puedes amor Perdóname Perdóname Si es que puedes creer que te amo Yo soy brujo Dice el tipo Oh déjame Dímelo Dímelo Emilio de Oleo Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti ¿Sabía usted que la mujer se enamora por lo que oye y el hombre se enamora por lo que ve? Escuche esto bien La mujer se enamora por lo que oye y el hombre se enamora por lo que ve Por eso las mujeres se maquillan y el hombre habla mentira DJ Joré Tanto sufrimiento Viví por el amor Que se volvió lleno Mi pobre corazón Empieza a llamar bien Dímelo chico Ven Que antes existió En color Y en mi pecho Cordones Dime Se desvaneció Porque no estaba vacío Lastimado Ofendido Derrotado Resentido Disgustado Por culpa del amor Dime lo sabe Steven Galván Derrotado Nairobis Torres Avatar Júcar Domingo Tejeda Destruido Amarcado por culpa del lado Saludo para Domingo VIP Group Así es Alberto 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 VIP Group Alberto VIP Group Dime la fe Que yo no quererme Sobre No le baje el DJ Joey No le baje el cantador Dale pa' arriba Sube Un canto de los quince No podrás Nunca más Arrancarme Arrancarme De tu corazón Yo te amé Intensamente Sin reserva Ni restricción Es así Dímelo Candy Mi madre Pati Rodríguez Te entrega María Javier A una mujer Tú no sabes Cuánto me indigna Aceptar Esta realidad Me parece Inconcebible Derrochar Tanto amor en ti Tú eres Amarero Una mujer desequilibrada Límpiame la mesa Y traeme otro pot Y además Completamente complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Sentimental Atención mis amigos Salsero ¿Cuál es el título De esa salsa? ¿Cómo se llama Esa salsa Que canta Frankie Ruiz? ¿Cómo pude Sinceramente Enamorarme De ti no lo sé Pero no vale la pena ¿Cuál es el título De esa salsa? Perder mi tiempo Con una mujer Mi manito DJ Tex Mío Me saluda G.E. Mariposa Que me enloquecí Dile que hay cariño Perdiste todo El interés En mí Tú eres No se llama No podrás No se llama Mujer desequilibrada ¿Cuál es el título De esa salsa? Y además Completamente complicada Que no se fue Ahí lo dijo Wilfred Se titula Me dejó Relación Aprendiendo Aquí aprendemos Todo con el catador Te dejó Te dejó O la dejaste tú Separemos nuestras vidas Que es mejor para los dos No luchemos por seguirla Y no vivamos más mentiras Nuestro amor ya fracasó Y el amor que me tenías Y el que te tenía yo Se marchó de nuestras vidas Se marchó con la serrida Mi manito el brujo Dímelo Ilesa 35 Nakia Laudi Papo Crazy Hemos matado el amor La única unión De los dos Ya no tenemos Carlitos Estrada Perdón Separemos nuestras vidas Ya entre tú y yo No hay amor Porque no hay amor Solo existe una mentira El corito macumbero ¿Te acuerdas, Carlitos? Aquí en Macumba Yo de aquí Pa' la oficina ¿Y qué era la oficina? Mis amigos macumberos Agárrate que voy Escucha mujer bandolera Para que tú no vales nada ¿A quién va comandando? Yo de aquí pa' la oficina Ligado Ya fracasó El viento se lo llevó Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Contigo yo no puedo seguir Sin ti ya yo soy feliz Dímelo, Edward Music Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Dice mi hermanito DJ Chulomanía Que existen amores imposibles Como el de una camarera Y un juquero Juntos ¿Por qué una camarera y un juquero No pueden estar juntos? Explícame eso Chulo Cuando comience a amanecer Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria ¿Qué es lo que pasa? Cuando comience a amanecer Atención camarero por favor Tráeme otra botella full No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience Y un poquito de limón por favor Tal vez Jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra mal herido Como un sol volará Tengo una caja por ahí Por el sendero del Dímelo Marieli Por no romper su corazón No cambiamos a la roca Por compasión he de perderte Pero esta noche dame amor Amor Ahí Para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Oh ahí Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados a vivir así Por una deuda del pasado Este amor imposible El más bonito que haya habido Salsa cantador Salsa cantador Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Del camino del olvido Del olvido No le bajes catador No le bajes DJ Joy Combo los 15 DJ Joy QTV Iluminatis del combo Estamos activos Dime Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Porque lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Para que tú quieres Cardone Dime Que te vas a ir con él El José 809 Rosy Mateo Yo no me pongo Domingo Tejada Casey Te deseo que seas feliz Pero te voy a repetir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me doy cuenta Dale a Fernández Todo lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Cuéntame Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti ¿De quién? Sé muy bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Dímelo Cuello Angie Yo me lo gozo Trabajo, gozo, bebo, cobro Hace tiempo que lo sé Díselo Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad ¿De qué? De que recapacitaras Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Dale, Mariel y Corita Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaños Sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a él le falta ¿Y qué es lo que le falta? Lo que yo tengo Lo que yo tengo de más ¿Qué será? ¿Qué será? Y la mujer es fea que la mantenga su papá Y el hombre es tacaño que lo mantenga su mamá ¿Qué tú dices? No discrimine la mujer fea, hombre Recuerda que cada mujer fea siempre tiene algo lindo Aunque sea una prima Toda mujer fea siempre tiene algo lindo Aunque sea una prima De una manera estúpida De una manera estúpida Te has burlado de mí No me hagas eso De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha venido en el alma Se ve que no te importó Nada Que no Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti ¿Qué qué? Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río No le bajes yo, eh No le bajes catador Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta Saludos para las rubias, ¿qué más? Las rubias, ¿qué más? Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duele los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Real game Y pienso en esto La rubia, ¿qué más? Nada más que por salvarme En vivo Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios No me llames por favor Tú ya sabes la razón ¿Qué tú dices? Súbela, súbela, súbela Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo, junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor De esta piel que sí te quema Como fuego entre tus sueñas Y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes Saludos para mi gente de Vanilla Gente fuerte de Prestige Chabeto, Claudio, Hippie Solo puedo darte amor Prestige Solo soy un soñador Me gusta Te quiere más que nadie ¿Dónde está casa puta? Que no lo veo Kenny Gómez Y que pruebo de esperar Y que futuro tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Dale Johnny J, dale Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor De esta piel que sí te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí Que no le baje el catador Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles Que no Que él hacía soñar Acariciar su piel Andrés Mil por Mil Mis amigos macumeros Dímelo Andrés En su mirar no ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? Dale Johnny J Johnny J No ves que he sido yo Mis amigos macumberos Dale Johnny ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás? No sé Cuándo despieres Y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Que no Que no le bajes DJ Joe ¿Qué somos? Recuerdos Recuerdos Dice Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Salud para DJ Frankie La exclusiva Tan lejano Soy de ti Cada esquina La perris Tu rostro Me alarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos En los balcones Veo tu pecho Cada parte creo Ver tus labios Mi deseo Síguelo, castador Síguelo, síguelo Frente a aquel nuestro No le bajes El viejo motel Cari Muy lentamente Te repaso En mi memoria ¿Qué te recuerda Eso a ti? Aquel viejo motel Traía recuerdo El día que te hice mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Te asoman lágrimas Que brillan Al caer No le bajes DJ Joey Por favor DJ Joey El combo De los 15 Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Pero dime la verdad Si has podido arrancarle tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Ese si te gusta a ti Bueno, eso es lo para Yanuara Dímelo, Carol Suco Ulloa Eso está bonito Estamos viendo, Romo Estamos viendo Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Pero no es solo para el biberón Pero no es solo para el biberón Digo F Omar Martínez Así que es solo para Omar Martínez También para DJ Volanta Aquí están los Tigers Salud para la gente fuerte de High Quality Barber Shop Dime si eres feliz Dime si eres feliz Arita La Bella Rosy Casput Cazaputa No he podido olvidar La exclusiva Dime si eres feliz Es porque yo Dime si eres feliz Y Atrás quedo el banquete En su apogeo Los brindis por los novios El llante emocionado de tu mamá y ya en la habitación de mi nerviosa es lógico al pasar de mi esposa pero rompió tu llanto tan desoladamente en la hoja de los ojos yo voy a decir escúchame tienes derecho a saber que nuestro lecho no amanecerá mañana delicadas rosas rojas que demuestren mi virtud tú guardaste para mí es lo que importa intacto tu candor vida y hermosa no tengo que saber cómo ni cuándo no tengo que saber con quién o cuándo nada rompe voy con esa, voy con esa cuando al fin te haga mía no busco la virtud donde otros hombres vamos a buscar otro ahora ni creo que ahora mi honor esté mal atención camarero sin velita por favor y si por un momento confieso que he dudado ricos no somos pero mala vida no nos damos pero pensé yo no soy dueño de tu vida santo no me tienes que dar cuenta yo tampoco besito un santo que no llora vergonzado para darte para mí es lo que importa intacto tu candor mi niña esposa no tengo que saber cómo ni cuándo no tengo que saber porque no cuándo nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía saludo para la gente fuerte los tigres los tigres míos de Asomá así que saludo para mi gente de Asomá asociación de hombres mamitas ahí están los tigres míos la gente fuerte de Asomá saludo para Kiki dime la encarnación Víctor ahí estás tú mamitas esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa esa es mucho para ti esa que seguramente pasa de tu gran tura en tu risa me la quedo para mí dile que hay que hacer pequeños cambios que hay un hombre de recambio que entra detrás de ti dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira y que me ha tocado póngala diferente Joey no me ponga la misma porque soy amor de trango soy un puro amor de trango me fascina hacerle trampas al amor solo soy amor de trango siempre doy lo que no tengo y me grabo tantuajes en su honor porque soy amor de trango doy la cara a lo que venga controlando el corazón porque me gustan esas que asustan que quitan la razón muñecas locas que navegan entre copas esas me las quedo yo no me le baje catador no me le baje ni un chin ni un chin ni un chin hombre el catador DJ Joe el combo de los 15 programa que usted ve ubicate.com siempre activo a tu disposición suelo vamos a ponerlas todas yo estoy aquí por ti quiero complacerte siempre DJ Rayita Bajo Joey Catador soy tuyo con el permiso de mi sentimiento quiero olvidarme de lo que ahora siento con el permiso de mi sentimiento lo que es amor cuando viene de ti se viste de tormento con el permiso de mi sentimiento quiero lanzar todo lo tuyo al viento porque es absurdo que por un sentir lo que soñe vivir me mate a fuego lento con el permiso de mi sentimiento estoy negado a continuar contigo y aunque no se si para mal o bien ni como ni con quien saldre de este castigo con el permiso de mi sentimiento yo no merezco lo que estoy viviendo porque aunque todo te lo he dado a ti cariño, amor, calor nada estoy recibiendo con el permiso de mi sentimiento pondré razón a todos mis sentidos y como todo lo que tú me das voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido con el permiso de mi sentimiento dímelo Emi, DJ Emi, Combo con el permiso de mi sentimiento USA haré costumbre soportar conciencia voy a olvidar llena cego llena cego yo en un mar de orgullo ¿dónde estabas? llena cego con el permiso de mi sentimiento tranquilamente seguiré adelante no será fácil pero es el comienzo de salvar mi amor que es lo más importante con el permiso de mi sentimiento yo no merezco lo que estoy viviendo porque aunque todo te lo he dado a ti cariño, amor, calor nada estoy recibiendo con el permiso de mi sentimiento pondré razón a todos mis sentidos y como todo lo que tú me das voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido con el permiso de mi sentimiento esta salsa trae muchos recuerdos déjame colocar esta trae muchos recuerdos ¿qué te recuerda esa a ti? ahora siéntate allí de frente a mí escúchame muy bien y sin interrumpir hace ya tiempo que quería decírtelo tan tarde convivir inútil resultó como sin alegría sin una lágrima dime que te recuerda nada para agregar ni para dividir tu trampa me envolvió eso me recuerda a una novia que me cogió un dinero prestado y yo también caí que pase el próximo le dejo mi lugar pobre del que vendrá que pena me da cántala conmigo cántala cuando en el cuarto él te pida siempre más nada te costará te lo concederás como sabes fingir que será como yo yo te conozco bien no sufro más por ti y si vuelves por mí te lo demostraré lo que sabes yo sé no se me olvidará atención mujeres si usted quiere que un hombre nunca la olvide chapéalo chapéalo y nunca te olvidará ahora desnúdate a veces hacerlo bien pero ilusiones no que ya no caigo más y te arrepentirás y te arrepentirás nunca palmo a palmo beso a beso así como imaginaba solo los dos en silencio enredados en la cama había soñado tanto este precioso momento pero esto es lo máximo estoy entrando en tu cuerpo siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego los dos estamos temblando de pasión y delirio de amor y deseo el viejo paquito abrázame apurriétame acaríciame y bésame que se queden fundidas tu piel y mi piel quiero amarte una vez y otra vez y otra vez abrázame apurriétame acaríciame y bésame que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber la última gota de amor y placer abrázame apurriétame acaríciame y bésame síguelo 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 catador dale dj yo que me gusta qué voy a hacer sin ti cuando te vayas qué voy a hacer sin ti cuando no estés mi panca será anclada en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo y quiero estar contigo y ya no puedo atención camareros solicitan camareros por esta área y mi voz se perderá con otro amanecer dale hombre abrázame dímelo Richard Barber Shaw Richard dime que tú también me extrañarás remuéstrame que el fin no se camina y que este adiós de hoy no es el final mamoda y qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día qué voy a hacer sin ti al despertar mis manos se apretan a tu ausencia te voy a hacer sin ti mi amor si te da esté muy dura a las cinco se cierra la barra agárrate que esté muy dura del treinta y tres dominicano Raulín pero Mario no sale hasta las seis el combo de los quince DJ y si encima le toca ser caral despídete casi siempre se le hace el día mientras María ya se ha puesto en pie ha hecho la casa ¡ay mi madre! ha hecho hasta el café y la espera medio de sudar Mario quiere alcanzarlo y saludar sin mucho agua quiere que no le baje catador en un gran almacén jugando re pérselo para Real Game dímelo Carol Candy no hay más que un soniel tan cifurno que usar por por nos dos de navajas por una mujer brillos fortales despuntan a la dale Richard las andres que piñen me embalan el amanecer síguelo síguelo yo síguelo yo síguelo síguelo ay mi madre que pieza te fuiste un día sin decirme adiós nunca podré olvidarte vida mía lo nuestro no fue una vez que pasó vámonos llena cego Joel Vargas Mary tu imagen se quedó grabada en mí en lo profundo de mi pensamiento sin ti yo no soy nadie ya lo sé después de que te has ido lo comprendo solo tú solo tú y pensé en mí dímelo Ricky Machena corazón y si como la gente fuerte de Punta Cana mi gente de Coco no es Punta Cana dímelo Flaco por favor mi gente de Coco no es Punta Cana duro 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 tú solo tú solo tú y pensé en mí corazón si me escuchas por favor perdóname mi amor pídela que tú quieras no importa hombre pídela si a ti te gusta esa negrita óyeme no le bote mucha corriente si a ti te gusta esa negrita óyeme no le bote mucha corriente porque no hay necesidad no te pongas a inventar dímelo Volanta que si la negra quiere contigo contigo la negra se va y es que así son las mané en 30 mío cuando se trata de amar hermanito mané en 30 y es que así son las negronas cuando se trata de amar chulo manía chico candado no necesito cepín de reggae carlos lavandier no necesito chico Tommy dime porque seguro cuando quieren quieren saludo para las ratas quieren de microwave no necesitas que le ruegue no necesitas que le inventes porque seguro cuando quieren quieren cuando no quieren no quieren si tú le gustas no le insistas déjala que ella solita va cayendo si tú le gustas no le insistas déjala que ella solita va cayendo si me lo dio con medra y te empieza a coquetear y el ladito te lo da pero si le caes mal ser amigo es el consuelo porque no sale contigo así no placas el cielo no necesitas que le ruegue hermanito DJ Villamella la gente fuerte del Bronx la gente de Osai la gente de Villamella DJ Villamella si no que le ruegue no necesitas que la inventes porque seguro cuando quieren quieren cuando no quieren no quieren cuando la tengas dale duro dale más duro ay levanta la manito pa' que se sienta todito dale duro dale bien sabroso dale más duro dale como es dale de mi dios lado porque si la de ella te puede querer dale duro que le tiene ganas dale más duro dáselo a saber si te da el ladito no la perdones dale duro que pide cacao dale más duro dale duro dale duro se levanta la manito verás que se amaya dale como es por más que usted prive que usted sí que tiene unos pechitos que usted está fuerte que tiene su cuarto que usted es bacano que usted es duro siempre hay una que controla siempre hay una que controla que importa que tú estés fuerte la cuenta hay que pagarla la cuenta no se empuja siempre hay una que controla que hay una mujer que se te mete en tu vida cambiándolo todo así de repente es infierno que esperas te da en la cabeza y de amor te enloquece dime Andrés que te hace llorar hermanito Andrés mil por mil te confunde el sentido y hasta te engaña a veces pero he sido desprendido la cuenta hay que pagarla la cuenta no se empuja ni se levanta lamentablemente no importa que tú estés fuerte doctora una mujer que al saber que la quiere aprovecha y te dice mira enojada no vuelva y tú te vas y al ratito regresa trayendo un detalle y le toca la puerta a la puñetera ella te abre te mira sonríe y entonces no piensa que te tiene en sus manos que te dio en la cabeza que te tiene en sus manos que te dio en la cabeza siempre hay una mi gente de Asomar asociación de hombres mamita hay una mujer que se envuelve en sus redes hay una mujer y soltarte no puede hay una mujer dímelo Wilkin Peguer hay una mujer mi gente de Atomayor Wilkin hay una mujer que se mete en tu alma hay una mujer y te roba la calma Sabeidi que te enreda y te va en la cabeza no sabes que hacer la rubia consentida que te tira para un lado nakia y te ha nakia otro lado hay una mujer que te enreda pero sigues enamorado hay una mujer que te este botón tiene problemas hay una mujer y te amaya hay una mujer que te enreda y te va DJ Albert síguelo Jules síguelo, síguelo pesada es verdad ya no voy a ocultarlo en mi razón no soy como ayer hay un amor que he llevado guardado es una historia que no te he contado todo empezó como una aventura pues luego hizo que cero me aguda y mi corazón en un laberinto sin encontrar la solución pero por dentro llenando el vacío con una dosis tierna de cariño porque la nuestra daba mal tanta rutina y nada más porque te puedo estar hiriendo debo decirte lo que siento hay alguien más que me ha robado mi sentimiento hay otra mujer que siempre me espera cuando llego tal vez que estoy con ella inventándome otro mundo tanto motivo será ilusión esta mujer fue algo inevitable era más frágil ya nuestro amor cuando se va perdiendo el cariño se va perdiendo también la piel y el corazón pero eso lo pone a mi hermanito DJ Topo Mayor Topo Mayor respeto y cariño doctora sonríe empezó como una aventura pues luego hizo crecer una duda y mi corazón en un laberinto sin encontrar la solución era porque fue llenando el vacío con una dosis tierna de cariño porque lo nuestro estaba mal tanta rutina y nada más porque te puedo estar hiriendo debo decirte lo que siento y alguien más que me ha robado Haz Hernández dile hay otra mujer que siempre me espera cuando llego tal vez que estoy con ella inventándome otro mundo tanto motivo será ilusión esta mujer mi hermanito DJ Kilómetro era tan frágil ya esa es mi amor cuando se va perdiendo el cariño se va perdiendo también la piel esta mujer la que me espera en su aventura es parte de mí su cariño sabe a dulzura ella ha cambiado mi amor por ti lo siento mi amor me debo manchar no puedo vivir junto a ti dímelo kilómetro vivo rondando yo soy un niño lo que hizo así ya mañana temprano seremos dos caminante caminante yo nací en una tierra lejos de aquí si alguna vez preguntan quien fue tu amante dile que fue un caminante que la vida trajo aquí lileza naquia vamos a dejarlo hasta ahí los amantes de la salsa está bien hasta ahí hasta ahí está bien para variar porque ya tenemos una hora y pico yo sé que ustedes son míos yo hago lo que ustedes digan pero para variar ok o está bien o está bien